Y un tío que va al médico y dice, verá doctor, tengo un problema. Cuando hago el amor con mi mujer me da la impresión de que no siente nada. Algunas veces incluso se duerme en el acto. Y dice, hombre, eso tiene una explicación científica. Dice, algunas mulleres en estado de excitación se acaloran tanto que les es imposible sentir nada. Dice, el trate de hacer el amor y abanical al mismo tiempo. Dice, gracias doctor. Con que esa noche marchó para casa y puso ese celo, pero mientras atendía el abanico no atendía lo otro. Así que no había manera. Marchó otra vez para el médico y dice, mire, y es que ahora si abanico no actúo. Y si actúo no abanico, dice, el coño contrata a otro que abanique. Y a ver, cómpese un negro por ahí que abanique. Efectivamente contrató un negro y púsose ahí encima y el negro con un abanico en arriba y púsose ahí a actuar y el negro venga a abanicar. Dice, el abanica. Está abanicando y él actuando. Y dice, ¿sientes algo, Maruja? Dice, ya no, nada. Dice, el más fuerte, negro. Abanica ahí. Y ahora, Maruja, ¿qué? Dice, ya nada de nada. Dice, el cago en mi manto. Negro, trae el abanico para acá y ponte tú. Y pones el negro encima y empieza el marido a abanicar. Dice, ahora, Maruja, sientes. Dice, así, así. Sí, ahora sí. Dice, joder, estos negros de mierda no valen ni para abanicar. Bueno, pues esto hay un adolescente de 16 años que va a su mamá y le dice que desde hace un par de meses no tiene el periodo. La madre, preocupadísima, fue a una farmacia y compra un kit del embarazo. Y resulta que el resultado es al que la nena está embarazada. Está preñada. Gritos, imprecaciones, lamentos, lágrimes. Bueno, y a Jaquín fue el cerdo, quiero saberlo ahora mismo y ahora mismín se lo dices a tu padre. Entonces la baja una vez a solas, coge el teléfono, hace una llamada. Y media hora después detiense delante de la casa un Ferrari testa rosa último modelo. Caray, uy. Porque estaba así un tío maduro y distinguido, de pelo entrecano, vestido impecablemente con un elegante traje de esos de alpaca, carísimo. Llega hasta el salón, toma asiento delante del padre, la madre y la hija y dice, buenos días. Vuestra hija me ha informado del problema. Sin embargo, no puedo casarme con ella porque tengo otra situación familiar, aunque me haré cargo. Dice, si nace niña le puedo legar tres tiendas, dos apartamentos, una villa en el mar y una cuenta de 500.000 euros. Dice, si lo que nace es un niño, el legado es un par de fábricas además de los 500.000 euros. Dice, si son gemelos, una fábrica para cada uno y 250.000 euros por cabeza. Pero si se perdiera el feto, y en ese punto el padre que había estado callado todo el tiempo, levántase y apoya una mano en el hombro del otro y dice, te la follas otra vez, compañero. Uno que era un poco a la buena, y regalaron un móvil de esos de tercera generación, acojonante. Entonces había una por allí y nada escribió el móvil, dice, dame el móvil, anda. Y dice, madre, te voy a dar el móvil, yo no te jode, un móvil que tengo yo aquí es tecnología japonesa, no te jode de tercera generación. Voy a dátelo por los cojones. Y dice, bueno, si me das el móvil, enséñate el estético. Y dice, no, 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 cojones, que no tengo ni el móvil, joder. Y dice, bueno, insiste, déjote, no sé qué. Hasta que nada, no había manera de convencerle. No, te doy el móvil, joder. Y dice, y se la chupo, y dice, un día, muy bien, me la chupé. Ponse a la faena, y plin, 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 plin. Y cuando termina, dice, bueno, ahora dame el móvil. Y dice, vale, un día, apunta ahí, seis, tres, cuatro. ¡Qué bueno! Uno que llega a un bar y ponía un letrero allí, bocadillos de queso, trescientos pesetes. Bocadillos de chorizo, cuatrocientos. Bocadillos de jamón, quinientes. Y luego debajo ponía otro grande, pajes, quinientes. Y acercase uno a la barra y había una chavala allí muy sala, y dice el mozuka. Dice, ¿y a qué? Dice, ¿y es tú la de les pajes? Dice, y así, dice, pues vete a lavar las manos y ponme un bocadillo de queso, ¿vale? Tiene un amigo que se acababa de casar. Dice, oye, ¿y tú mujer cómo oye en el arte culinario? Dice, hostia, acojonante. Dice, y además hay cocinar también. ¡Qué bueno!